Vamos a hablar sobre la crisis económica que existe en Venezuela. Imagínese que usted tiene su dinero en el banco, aquí en México. Quiere ir por dinero al banco y de repente le dicen, ¿qué cree? No tenemos dinero, no tenemos billetes. Imagínese un banco sin billetes, sin dinero. Que usted quiera prescindir de lo que ha ahorrado toda la vida o en un momento de ahorro y que le diga, no. No hay más. Aunado a un descontento social muy grande, desde que ingresó, por decirlo de una manera así, al poder, un presidente. Vamos a platicar ahora con Rafael Rico, dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela. Esto sobre el contexto social y económico de lo que está viviendo Venezuela. Venezuela que durante mucho tiempo los propios ciudadanos iban a Colombia porque no podían comprar artículos en Venezuela, ya que estaban muy caros. Rafael, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la cobertura en lo que hoy sucede en Venezuela. Platícanos un poco, ¿qué es lo que ocurre ahorita en Venezuela? ¿Cómo está la situación? Bueno, la semana pasada, después de una medida improvisada económica del gobierno de Nicolás Maduro, de recoger todos los billetes de 100 bolívares del país, que representaban el 75% del dinero efectivo que había en el país, en las calles. Vivimos unos días muy tensos y de crisis, especialmente en el oriente del exterior del país, en el estado de Bolívar y Apure, donde, bueno, vivimos saqueo, protesta, destrucción de comercio, porque el pueblo desesperado por la grave crisis que hoy agobia a los venezolanos, y a la imposibilidad de no poder depositar ni poder canjear estos billetes y perder sus ahorros, porque eso es lo que pasaba con los venezolanos, se fueron a las calles de manera, bueno, vamos a decirlo, agobiado por la crisis que hoy saquearon comercio, saquearon centros comerciales, panaderías, farmacias, lugares en Venezuela, y el gobierno, bueno, a medida de desespero que tuvo el venezolano, improvisadamente, nuevamente, decidieron retirar la medida hasta el 2 de enero. Para que puedan entender un poco el contexto, el 2 de enero es día lunes, que es bancario en Venezuela, es decir, el 31 de diciembre, el 1 de enero no se trabaja, el 2 es bancario, serán hasta el 30 de diciembre que puedan estar en circulación los billetes, y que debería nuevamente que el venezolano tenga que hacer este trabajo, este traje, estas medidas improvisadas del gobierno, que no son los únicos victimarios, es el pueblo venezolano, los venezolanos de la piel, el venezolano trabajador, el que trabaja, los pensionados, los viejitos, son los que sufren por estas medidas improvisadas del gobierno. ¿Qué les ha dicho el responsable del poder allá en Venezuela? ¿Qué les ha dicho Maduro con respecto a esta crisis? Bueno, el Estado de Bolívar fue uno de los estados más afectados, donde hubo, según la Cámara de Comercio y la Federación de Empresas y el sector privado, que casi el 80% de las empresas privadas del Estado de Bolívar fueron saqueadas. Y el vicepresidente y expresidente de la Comisión Nacional, el diputado Diosdado Cabello, con una manera muy vil y muy mentirosa, fue al Estado de Bolívar a decir que había calma, había paz y no estaba pasando nada. Cuando los reportes que se hacían ver en el Estado de Bolívar, eran una evidencia que al 80% de los negocios, habían gente herida, habían comerciantes muertos por culpa de una medida improvisada del gobierno. Y aquí no han dado la cara, no han dado una respuesta, porque simplemente no tienen la solución a la grave crisis que viven los venezolanos. Y la única solución a la crisis que hoy viven los venezolanos, que sufrimos los venezolanos, es salir de este gobierno. Y nosotros hemos siempre sido un pueblo democrático, hemos demostrado ser pacíficos, hemos demostrado que queremos un cambio electoral, que queremos un cambio que esté dentro de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Mientras tanto ellos se han querido aferrar el poder de manera violenta, recurriendo a medidas injustas, a medidas ilegales, a desconociendo la Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad de un pueblo que quiere el cambio. Que tarde o temprano, que no quede la menor duda, para las personas que nos escuchan en México y en todo el mundo, que sepan que aquí vamos a lograr el cambio, porque hay muchísimos venezolanos. 9 de cada 10 venezolanos quieren salir de esto y lo vamos a lograr. ¿Cuál es el mayor temor que tiene el pueblo venezolano en estos momentos? Entonces, más allá de un futuro políticamente incierto, ¿cuál es el mayor temor de los ciudadanos venezolanos? Mira, hoy vivimos como lo que vas a decir tú, un futuro incierto. Hoy cerraremos el año, según algunos números no oficiales, pero de encuestadores y estadísticas serias, que vamos a cerrar con 800% de inflación. Estamos en inflación. Y hemos visto como esta semana el dólar ha subido y ha bajado, porque tenemos una economía inestable. Lo que más miedo tenemos a los venezolanos es que haya un despedido social, que tengan que, para que este gobierno cambiar, tengan que haber muerto o fallecido por culpa de un gobierno que no quiera reconocer sus errores y sus fallas, y sean los venezolanos que tengan que pagar. Por eso nosotros hemos hablado con la verdad y hemos salido a la calle, hemos dado internacionalmente y mundialmente la verdad a Venezuela, para que eso no suceda y poder ocurrir un cambio democrático y electoral. Que sea el mismo venezolano que vote, que sea el mismo venezolano que decida con su voto, con su futuro, con sus manos, el cambio en el país. Eso es lo que temen, un estallido social. Esto ha sido un parteaguas, por llamarlo así, el que de repente te digan, ya no tienes dinero en el banco, ya no tienes plata, que puedas tocar, que puedas palpar, que tu dinero sea solamente un número más en una pantalla. Pero toda la situación económica, ¿cuánto tiempo lleva pegándoles directamente? Mira, es que indiferentemente del dinero que tengan los venezolanos o el poco dinero que tengan los venezolanos, es que no sirve porque no se consiguen los productos de necesidad. Vemos como en Venezuela, en todos los supermercados, en todos los mercados del país, hay grandes colas de 8 o 10 horas de personas para poder conseguir los productos necesarios. Que si consigues los productos y saliste del mercado por lo poco que conseguiste, te pueden robar y te pueden asesinar porque la grave crisis que tiene el país lleva a que la inseguridad aumente. Es decir, hay un efecto minó en todo lo que está ocurriendo en Venezuela que conlleva a que la calidad de vida de los venezolanos esté en la miseria. Hoy la cantidad de pobres que hay en el país es increíble. Pero en Venezuela vive una crisis por culpa de unas medidas económicas y un gobierno que no quiere reconocer. Y se está buscando la solución. Lamentándolo mucho, el gobierno que hoy está no ha dado la solución porque lo que se ha preocupado es en salvaguardar el dinero que se ha robado y no de salvaguardar la salud y el bienestar de los venezolanos. ¿En algún momento se ha visto que la propia ciudadanía quiera saquear ya no tanto las tiendas comerciales sino las viviendas? ¿Se ha observado algún intento de saqueo a viviendas? Mira, en el estado de Bolívar, que es un estado importante porque aún están las empresas básicas del país, el día viernes y el día sábado hubieron intentos de saqueo a viviendas privadas de la misma desesperación de los venezolanos. Es decir, lo que ocurrió el viernes y lo que ocurrió el día sábado en los estados del país es una muestra de lo que puede ocurrir en cualquier momento porque es una bomba de tiempo. No sabemos cuándo puede flotar porque hoy vivimos una grave crisis y el gobierno me da soluciones. Lo que da es más obstáculos y más cosas que parecen imposibles para que el venezolano pueda vivir mejor. Hoy lo decíamos en una reunión. En Venezuela llegó el diciembre, pero no llegó la Navidad. Hoy los venezolanos no tienen la Navidad habitual que tenían que ir a comprar su estreno, comprar su comida tradicional en Venezuela, comprar el regalo a sus hijos. Hoy los venezolanos no van a tener esa Navidad como lo tuvimos en muchísimo tiempo porque hoy el gobierno nos quitó ese sueño y esa esperanza. Muy bien. Pues bueno, Rafael Rico, ¿alguna cosa más que desees agregar a esta entrevista? ¿Algo que nos quisieras decir? ¿Cómo crees que se va a llegar a terminar este conflicto económico que hay en tu país? Bien, nosotros tenemos una propuesta clara de desvoluntad popular, que es el partido al que yo pertenezco, liderazado por Leopoldo López, preso político, que tenemos que salir de este gobierno lo más pronto posible. Y nuestro llamado siempre ha sido a la protesta pacífica. A nivel mundial, en varias partes del mundo, se ha demostrado que en la calle, con la gente, de manera pacífica, presionando, con la lucha no violenta, es la manera de lograr los cambios democráticos, de lograr que se den los pasos necesarios para llegar a una elección presidencial o un referéndum revocatorio en su caso, pero una elección que le permita a los venezolanos que sean los que elijan. Nosotros no queremos salir por la vía violenta, por las armas, por muertos, por sangre. Nuestro compromiso y nuestro deber es lograr una salida electoral. Y así como en el mundo, Ucrania o otros países del mundo han podido salir por el voto, seamos nosotros los venezolanos por el voto que podamos elegir que es lo que queremos vivir. Y estoy seguro y estoy convencido que cuando vengan a esas elecciones, lo que pasó el 6 de diciembre del 2015, cuando escogimos el Parlamento Nacional, va a quedar pequeño. La demostración del voto en contra del gobierno de Nicolás Maduro va a ser avasallante y van a pasar por encima porque hay un pueblo que quiere cambio, un pueblo que quiere paz y que quiere vivir mejor. Y eso es lo que va a sobrepasar. Nosotros estamos convencidos que lo vamos a lograr lo más pronto posible ante que haya una expedición social. Y esperamos que el gobierno rectifique y que se dé cuenta de lo que puede pasar. Porque esto es una bomba que le puede explotar a ambos lados, tanto al gobierno como a la oposición. Porque no queremos que eso suceda. Nosotros queremos paz y que los venezolanos puedan vivir mejor. Te agradecemos mucho, Rafael Rico, dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela. Y pues estamos al pendiente de qué es lo que ocurre en este país que actualmente pues está siendo golpeado por una crisis económica muy fuerte. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo y por la cobertura y bueno, estaremos en contacto para cualquier otra cosa que ocurra porque sabemos que estos días que vienen el gobierno jugará con medidas, con estrategias para desfavorecer a los venezolanos y para quitar la esperanza de que podamos de verdad un gane pero estamos convencidos de que sí lo vamos a lograr. No se pueda caer una verdad tan grande como la que están pasando ustedes, una situación tan fuerte, esta crisis y los saqueos. Te agradecemos mucho, Rafael. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela, la situación económica está bastante grave, no es el único golpe que ha dado el gobierno de Maduro en este aspecto. Esperemos pronto, pronto, pronto se dé una solución y como ya lo dijo Rafael Rico, es necesario un cambio social, puede haber un estallido social pero ellos esperan que sea pacífico, no se necesitan armas, no se necesitan muertos para que haya un cambio social. Ahora vamos con las breves delegacionales. Breves delegacionales. Debido al incremento delictivo registrado en Benito Juárez en las últimas fechas, el jefe delegacional Christian von Rurich puso en marcha el operativo de patrullaje preventivo permanente las 24 horas del día en las 56 colonias de la demarcación, el cual contará con unidades de policía delegacional, elementos de seguridad y prevención del delito. Además, se pondrá énfasis en aquellas zonas que por su naturaleza concentran un mayor número de establecimientos mercantiles, centros comerciales y en donde hay más afluencia de población local y flotante. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, hizo un recuento de las acciones llevadas a cabo en la demarcación durante este año al que calificó de fructífero e intenso en el marco de la celebración de la primera posada navideña efectuada en la explanada de la delegación, Lobo Román resaltó el operativo misterio.